Contentos por haber superado el sinsabor de perder en Londres y reivindicarse derrotando por primera vez en sus carreras a sus rivales chinos en la fecha de la Serie Mundial de Clavados efectuada en Moscú, la tarde de este lunes regresaron a nuestro país tanto Germán Sánchez e Iván García así como el equipo mexicano de clavados respecto al significado de haberle arrebatado la medalla de oro a los orientales, habla Iván García. Otra vez estar dentro de los tres mejores del mundo, ahora lo logramos, es la primera vez que vencemos a la pareja china y pues eso nos da motivación y nos dejan tranquilos porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Tan motivados por este logro regresaron los aztecas que Germán Sánchez dijo estar listo para repetir este logro en la siguiente fecha del Mundial tanto en dupla como en lo individual. Yo creo que también tenemos para individual pero pues hay que trabajar, va a ser más difícil pero yo creo que si tenemos con que, o sea ya en 10 metros ya va a haber perfección, ya no va a haber así de que un clavado te salvó o que alguien falle, yo creo que ya el que gane siempre va a ser por una competencia casi perfecta. Con Pollo y el Duba que por cierto y tras un retraso de su aerolínea perdieron la conexión de su vuelo nacional a Guadalajara, también regresaron con el tri de clavados, la juvenil Gaby Agúndez, pareja de Paola Espinosa así como Laura Sánchez. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.